Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos doce traños cuando nos cruzamos por la calle y es en vano Y una noche contigo soní que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te voy a partir con él Y yo te digo que me acostumbré, y hoy siento que perdí la ve Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, me despierta por dentro Las ganas de besar que tú eres mi fascinación, mi dulzura y mi pasión Y sopla el viento muy lento, ven dame tu amor Y fíjate que lleno El mi pacto Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos doce traños cuando nos cruzamos por la calle y es en vano Y una noche contigo, soní que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te voy a partir con él Y yo te digo que me acostumbré, y hoy siento que perdí la ve Las ganas de vivir, no hay razón si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, me despierta por dentro Las ganas de besar que tú eres mi fascinación, mi dulzura y mi pasión Y sopla el viento muy lento, ven dame tu amor Y fíjate que llenó El mi pacto